Música No hay cosa más maravillosa que darla a Dios ¿Cierto que si? Aleluya Vamos a tener un tiempo ahora de la palabra Vamos a ir a la palabra Y agradecer el teniendo tiempo que vamos a tener Y creo que busques en tu Biblia Estamos en Primera de Samuel En Primera de Samuel, en el capítulo 1 Y vamos a compartir la palabra del Señor Mientras usted busca la palabra ¿Alguien nos visita por primera vez? ¿Alguien está con nosotros de visita? Que venga por primera vez Ya todos son de casa, han venido más de alguna oportunidad ¿Si? Que bueno Vamos a tener este tiempo maravilloso de la palabra En el libro de Primera de Samuel Bueno, mantenga su libro ahí en Primera de Samuel En el capítulo 1 Ya luego les voy a decir los versículos Que vamos a estar leyendo Y compartiendo Bueno, ahí ya lo tienen En el verso 9 al verso 18 Pero antes de poder compartir eso Quiero un poco resumir ¿Cuántos nos vinieron la semana pasada? Levanten la mano Los que nos vinieron la semana pasada Bueno, entonces déjenme darle un resumen De lo que vimos nosotros la semana pasada Así que lo que vamos a estar compartiendo Es cómo nosotros podemos llevar nuestra aflicción Llevarla a una acción Cómo yo transformo mi aflicción en una acción Y es muy importante lo que hemos estado viendo Estamos viendo el primero libro de Samuel En la cual nos indica un personaje principal en esta historia Y el personaje principal de esta historia es Ana Ana Ana, una mujer, cierto, estéril Una mujer que no puede tener hijos Y lo que nosotros vimos la semana pasada En esta primera parte Fue la importancia en la cual Dios nos quiere llevar Y vamos a concluir en el día de hoy A través de esto Cómo nosotros podemos llevar nuestra aflicción a una acción Cuando nosotros estamos viendo a esta mujer Ana En esta historia En la cual se siente afligida por su esterilidad Una mujer que nosotros vimos Si nosotros hablásemos de una mujer estéril en este momento Una mujer que no puede tener hijos Mirado en la sociedad es algo muy normal Se siente algún tipo de compasión Obviamente porque el deseo de una mujer Obviamente es el poder dar a luz Pero si nosotros llevamos esa misma situación Al siglo pasado Donde Ana vivía En la historia es totalmente distinta Ana vivía una aflicción tremenda Por el solo hecho de serlo De ser una mujer estéril que no puede dar a luz Ya que ella obviamente vivía El apuntar con el dedo de la sociedad Más penina que era la mujer Cierto La segunda esposa que tenía Alcana Cierto El esposo de Ana En la cual obviamente se burlaba de ella Y nosotros lo que nos vimos entonces Fue Cómo entonces esa contrincante penina Se burlaba de Ana de tal manera Que a través de sus insultos De sus provocaciones Trajo un resultado a la vida de Ana Y consiguió que Ana entrara en un estado de depresión Donde Ana vimos que terminó llorando Y con falta de apetito Porque dice que Ana no No comía Y lloraba Terminó llorando y no comiendo Entonces nosotros vimos Cómo Ana Cierto Entró en este estado depresivo Porque Por las burlas Por la forma constante Como penina Cierto Iba en contra De esa De esa Maternidad Que ella no tenía Burlándose En sí cada momento Pero no solamente ahí Ahí nosotros aprendimos A través de eso Que es muy fácil Que nuestro enemigo Se levante Provocando nuestra vida Y trayendo ese espíritu Cierto de mohino ¿Cuál es el espíritu de mohino? Y lo vimos la semana pasada El espíritu de mohino No es otra cosa más Que ese espíritu Que coloca A la persona En un estado de melancolía De disgusto O de tristeza Porque eso es lo que Quiere lograr el enemigo El enemigo Muchas veces Lo que quiere lograr En las personas Es traer desánimo Y nosotros como personas Somos muy fácil De desanimarnos ¿A cuánto le ha pasado eso? Es muy fácil Desanimarnos Cuando las cosas No te salen Como tú quisieras Y vimos que la aflicción No solamente viene En un estado fuerte Las aflicciones Vienen por distintos medios Viene porque el auto No parte en la mañana Y ya vas atrasado 10 minutos La aflicción sale Porque vas A supermercado Y vas apurado Y te das cuenta Que la única fila Que está con menos personas Son 8 las que están Frente a ti Y vives una aflicción Las aflicciones Pueden venir De diferentes maneras Pero cuando nosotros Vimos entonces Acá en el estado La vida y la historia De Ana Nos dimos cuenta Que el enemigo Y hablando Penina Y tipificamos La vida de Penina Como ese enemigo Que muchas veces Se quiere levantar Frente a nosotros Y desanimarnos Traer ese espíritu De mohino Sobre nuestra vida Y desatribilizar Nuestra vida espiritual Con ese decaimiento Con ese sufrimiento Y vernos amargado Aquellas personas Que les encantan Siempre Mirar ¿A cuántos han visto A esas personas? Que siempre uno Las ve sufrir Uno le mira la cara Y ya le da pena Ana vivía En ese estado En ese estado Anímico ¿Cierto? Que nada Lo podía subir Ese ánimo Que ella tenía Por el hecho entonces De que venía Penina Y la colocó En un estado cierto En ese espíritu de mohino Con tristeza Disgusto Melancolía De tal manera Que cuando esas personas Viven en ese estado De mohino En ese espíritu de disgusto ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Cómo trabaja el enemigo? El enemigo lo que trabaja Que cuando coloca A la persona En ese estado La persona Inmediatamente Cuando alguien Trae un desprecio Ya sea porque no le llama No le saludó Esa persona Se toma tan a pecho Ese disgusto Que al final Lo toma como un insulto ¿Me explico bien? Lo voy a repetir Hay personas que Cuando no se ven Hoy sabes que La otra vez Me crucé contigo Y tú no me llamaste Y hace tiempo Que no me llaman Y la persona Posiblemente Le cortaron el teléfono Y no pudo llamar Pero la persona Se lo toma tan a pecho Que no entiende Las explicaciones Por las cuales No lo pudo hacer Entonces Como no lo entiende Y se lo toma tan a pecho Lo toma como un insulto Esa es la forma Como un enemigo Muchas veces Quiere trabajar Nuestro ánimo Al final Cuando nos desanimamos Nos sentimos Decutados Y salimos De nuestra casa Con rabia Lo único Que vamos a conseguir Que cualquier situación Que nosotros vivamos A nuestro alrededor Durante ese día Lo vamos a tomar Tan a pecho Que al final Van a ser insultos Para nuestra vida Y vamos a terminar En un estado depresivo Y eso es lo que El enemigo Quiere conseguir En nuestras vidas Eso es lo que El enemigo A donde nos quiere llevar Por eso cuando Aprendimos esto Entonces vimos De esa manera Que el enemigo Lo que quiere lograr Con todo esto ¿Qué es? Lo que quiere lograr El enemigo Es privarnos Hermano A la libertad Que Dios nos ha dado Que es poder vivir En esa alegría En la cual Dios Nos brinda A cada uno de nosotros Dios lo que quiere Que cada uno de nosotros Cuando despertemos Por la mañana Nos podamos gozar En su presencia ¿Sabía usted eso? La misma palabra dice Que este es el día Agradable y perfecto Que Dios ha hecho Para que nos gocemos Para que nos deleitemos En otras versiones Dice para que hagamos fiesta Pero a veces Nos levantamos Hermano Y si nos echamos Un poco de agua En la cara Fue mucho Y salimos rápidamente Y realmente Llegamos al trabajo Y nos damos cuenta Que no nos hemos peinado ¿Alguno le ha pasado eso Alguna vez? Todos hemos vivido Por eso, ¿no? Y salimos Y vimos Uy, no me peiné ¿Por qué razón? Porque nuestros sentimientos Nuestras emociones Estaban tan gatilladas A la frustración Y lo que hace La frustración Es cegarnos Llevarnos a un estado Cierto En la cual Nos priva De las bendiciones Que Dios quiere colocar Diariamente En nosotros Y eso es lo que Estaba pasando Con este personaje principal Del primer libro Cierto De Samuel Ana estaba viviendo Un momento En el cual Dios quería bendecirla Pero Penina Por otro lado Decía Tú no vas a ser bendecida Y la apuntaba Con el dedo Dianemente De tal manera Más cuando subían A ese tiempo De adoración Que era anual Cierto Que la palabra Así también lo dice Para que usted No lee el primer capítulo De verso 1 al verso 8 En la casa Se da cuenta De lo que estamos resumiendo Pero lo importante Es que nosotros vimos Que Ana al final Terminó Cierto En ese estado depresivo En la cual Penina había logrado Penina había logrado Colocar a Ana De mal humor ¿A cuánto muchas veces Le ha pasado Que al final Tu enemigo Ha logrado Colocarte de mal ánimo Y esto es muy importante Porque Satanás el diablo No tiene autoridad Sobre tu vida ¿Sabías tú eso? No la tiene No la tiene Pero si tiene la autoridad Para amonestarte El libro de Efesios Así lo dice Nuestra lucha No es contra carne Ni sangre Sino contra principados Porque está en el aire Que andan tratando De poder traer Ese disgusto A nuestra vida Y trabaja Con tu supervisor Cuando no te entiende Con tu compañero De trabajo Con las propias personas De tu familia Con tu hermano Con aquella persona Que tú dabas Toda la confianza Te diste vuelta Y te pego Una puñalada En la espalda Entonces Eso sí Los trae Él sí puede trabajar De esa manera Y Ana terminó En ese estado Pero miren Lo lindo de esto Y lo vamos a ver ahora Y creo que Te coloques de pie Vamos a leer Esta historia Que se va a colocar Bien interesante Y vamos a ver Cinco puntos importantes Rápidamente en esto Porque nos va a enseñar La importancia De cambiar Nuestra aflicción En una acción De bendición ¿Cómo yo transformo Esos momentos En los cuales Tú y yo Podamos pasar De disgusto Y transformarlo En que sea bendición Para nuestra vida ¿Cuántos quieren Vivir en esa bendición De Dios? ¿Cuántos quieren Deshacerse de las frustraciones De las amarguras Y vivir en el gozo Del Señor? A eso Dios te quiere llevar Dios te ha traído En esta mañana A este lugar Para que tú puedas venir Y disfrutar Del gozo de Dios Gracias por esa mente Dios te ha traído aquí Para poder disfrutar Del gozo de Dios Pero también Tu enemigo Quiere que tú No te goces en Dios ¿Sabías tú eso? Y él quiere llevarte Mientras esté la palabra Va a querer llevar Tu pensamiento A que te acuerdes De las frustraciones A que te acuerdes Si dejaste tu casa Con llave o sin llave Si al perro Le dejaste comida No dejaste comida O leche al gato Y empieza a trabajar De esa manera Y las frustraciones Vienen de una u otra manera Pero mire Lo lindo de la palabra Y mire Ana Vimos que Ana Había terminado ¿Cómo? Fustrada Pelín había conseguido Lo suyo La había colocado De mal humor Pero miren la palabra Ahora que vamos a ver Del verso 9 en adelante Y miren lo que pasa Con esto Dice Y se levantó Ana Después Que hubo comido Y bebido En siglo Y mientras el sacerdote Elía estaba sentado En una silla Junto al pilar Del templo de Jehová Ella con una amargura De alma Oró a Jehová Y lloró Abundantemente E hizo voto Diciendo Jehová De los ejércitos Si te deignare Mirar A la aflicción De tu sierva Y te acordares De mi Y no te olvidare De tu sierva Si no que dieres A tu sierva Un hijo varón Yo lo dedicaré A Jehová Todos los días De su vida Y no pasará Navaja Sobre su cabeza Mientras ella Oraba Largamente Delante de Jehová Elía Estaba Observando La boca De ella Pero Ana Hablaba En su corazón Y solamente Se movían Sus labios Y su voz No se oía Y Elía La tuvo Por Ebria Entonces Le dijo Elía Hasta cuando Estarás Ebria Digiere Tu vino Y Ana Respondió Diciendo No Señor Mío Yo soy Una mujer Atribulada De espíritu No he bebido Vino Ni sidra Sino que He derramado Mi alma Delante De Jehová No tenga A tu sierva Por una mujer Impía Porque por la Magnitud De mis Congojas Y de mis Aflicciones He hablado Hasta ahora Y Elía Respondió Y dijo Ve en paz Y el Dios De Israel Te otorgue La petición Que le has Hecho Y ella dijo Hay tu sierva Gracia Delante De tus ojos Y se fue La mujer Por su Camino Y Comió Y no Estuvo Más Más triste Antes de que Se siente Quiero que De vuelta A la persona Que está a su lado Le dé una linda Sonrisa Le tome la mano Con mucho respeto Y le diga Sabes que Dios te ama Hágalo Con todo ese gozo Que usted tiene Y ya después Puede sentarse Una de las cosas Interesantes En todo esto Es que vimos Entonces La primera parte La aflicción La aflicción De Ana Y ya vimos Por qué sucedió Y por qué vino Esa aflicción Pero también La segunda parte Que nosotros podemos ver En esta lectura Maravillosa Lo que nosotros Vemos acá Si usted va En su Biblia Cierto Al versículo Número 8 Se va a encontrar Con algo muy importante Ya que la lectura Que nosotros vemos Vemos que da Un afecto Importante Y un buen afecto Lo que produjo Cuando El marido Cierto De Ana Le sale Con un reproche Dirigido Cierto A Ana Por el excesivo Por la excesiva Tristeza Que ella estaba Demostrando Ustedes sabían Cómo estaban ahí Había una pelea Entre esas dos mujeres Y había una pelea Constante Que por otro lado Alcana lo estaba viendo Y como esposo Tenía que saber Hacer algo Entonces Fue donde Ana Y le reprochó Y mire lo que dice En versículo 8 Si usted va a su Biblia Ahí también dice En la última parte Dice No te soy yo mejor Que 10 hijos No quiere decir Que ellos tenían 10 hijos Aunque lo único Que dice la Biblia Que Alcana Con Benina Lo único que tenía Eran hijos e hijas Lo dice el número Pero si eran más de uno De la misma manera Cuando ella hablaba de 10 Simbolizaba cierto Un número cerrado En la cual Quería llamar La atención De su mujer A lo que ella estaba haciendo Y muchas veces Nosotros vimos La semana pasada Que el enemigo Así como quiere Colocarte Un estado depresivo De amargura Un espíritu de mohino De llevarte esa tristeza Esa amargura Esa tristeza En tu corazón Por otro lado Lo que quiere hacer el Señor Muchas veces Y necesita hacer el Señor Con nosotros Es pegar una Una remesada ¿Sabes lo que es remesada? ¿No? Una sacudida Ahí suena mejor ¿No? Que nos sacuda Ya realmente Hay todas esas personas Que ya a uno Le dan ganas De tomarlo Decirle Para que entre En razón Algunos ya quisieran Reprenderlo Con ¿Ah? Pero eso no Eso ya como Muy allá Pero lo que La importancia De eso Es que el esposo Eso es lo que hace Reprende un poco Le dice Ya basta No soy yo mejor Que diez hijos Porque ella siempre Estaba con la tristeza Pero mira lo que pasa acá Una de las cosas Importantes Que yo aprendí De alguien En lo siguiente Va a salir en las pantallas Y dice Si uno vive Como piensa Terminará pensando Como vive Se lo leo nuevamente Si uno Vive como piensa Terminará pensando Como vive ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pienso Que soy un fracasado Viviré como uno Escuchen bien Que si yo pienso Que soy un fracasado Viviré como uno Pero si vivo Como un campeón Pensaré que soy uno Esa es la diferencia Es muy importante Entonces Como yo vivo Si yo pienso Que soy una persona Que puedo salir adelante Esa es mi forma Como yo voy a vivirla Si yo pienso Que voy a ser Un buen padre Es lo que mis hijas Van a poder conseguir Si yo pienso Que voy a ser Un buen cristiano Es lo que yo voy a conseguir En mi vida espiritual Es lo que yo pienso Es lo que yo tengo que llevar También a mi vivencia Pero si yo vivo Que soy un fracasado Que nadie me quiere Que nunca voy a lograr nada Esa es la forma Como vas a vivir tu vida Todos los días Me pregunto ¿Cómo quieres vivir tu vida Entonces? ¿Cómo queremos vivir Nuestra vida? ¿Cómo yo quiero Vivir mi propia vida? ¿Quiero vivir mi vida Amargada Triste Desolada Quejándome por todo? ¿O prefiero vivir Una vida en cual me levanto Y digo no Hoy día va a ser un día Maravilloso Un día de resultados Un día bendecido por Dios Dios va a dar Cierto de su mano Y va a colocar frente a mí Él va a dar el paso Antes que yo lo dé Es muy diferente Entonces De la forma Como nosotros Proclamamos Cómo va a ser nuestro día Pero todo depende Cómo yo lo piense Si usted Si usted ya está pensando El momento Que se levanta Y tengo que ir A ese trabajo Que me tiene aburrido Téngalo por seguro Que va a terminar aburrido Durante todo el día En su trabajo ¿Estamos contentos? Entonces lo que nosotros Vamos a ver hoy día En esta mañana Cinco puntos importantes ¿Cómo nosotros entonces Podemos transformar Nuestra aflicción En una acción? ¿Cómo yo puedo lograr? ¿Cómo yo puedo lograr Que esos momentos De amargura y tristeza Que yo vivo Se han transformado En una acción De bendición? ¿Cómo lo logro? Y lo primero entonces Que vamos a ver Acá Conforme a lo que Ana Nos enseña El primer punto es ¿Sabe cuál es? Y anótelo Si usted tiene lápiz Entonces Y va a salir a la pantalla Cambio de pensamiento Lo primero Para cambiar mi aflicción En una acción Necesito cambiar Mis pensamientos Mi forma de pensar Y entonces ¿Por qué razón? Porque lo que vemos Ana Ana aquí estaba cometiendo Un error ¿Cuál era el error Que ella estaba cometiendo? El error que ella Estaba cometiendo Era que por mucho tiempo Ella, hermano Había puesto oído A sus aflicciones ¿Me explico bien? Lo que nosotros vemos acá Es que Ana terminó En el estado De amargura De tristeza Porque ella Lo único que hizo Hasta ese punto De su vida Es poner oído A lo que los demás decían Ana llegó A no comer Y a llorar Amargadamente Porque lo único que decía Era poner oído No tienes hijo Y la arrepentía Y Penina se burlaba Y así es nuestro enemigo Estamos acostumbrados A poner oído Siempre A todas esas cosas Que te dicen los demás Que nunca lo vas a lograr Y nunca vas a hacer Nadie O a veces creemos Que hemos conseguido algo Y de repente Caemos en un estado De ser satisfechos No, ya conseguir Lo que no Hay que seguir esforzándose En la vida Y siendo mejor Y mira lo que pasa acá El cambio de pensamiento Es muy importante Entonces la pregunta Que tenemos que hacernos Entonces nosotros ¿Qué hizo cambiar La actitud de Ana Para poder cambiar Su aflicción en una acción? ¿Qué la hizo cambiar? ¿Saben lo que la hizo cambiar? En que ella Dejó de colocar oído Y empezó a colocar Su corazón Delante de Dios Eso es lo que cambió La situación de Ana Cuando Ana dejó De colocar oído A lo que Penina decía Y fue a la adulta Y puso su corazón A Dios Todas las cosas cambiaron Y eso es un poco Lo que debiera ser Para nosotros Está en nosotros En nuestro cambio De pensamiento Si seguimos colocando Oído O colocamos Nuestro corazón a Dios Si colocamos oído A lo que el enemigo Quiere decir sobre tu vida O colocamos Nuestro corazón En lo que Dios siente En su corazón Para tu corazón Ahí está la diferencia En el cambio de pensamiento Entonces mira lo que pasa acá Lo que pasa acá Entonces que Alcana Consiguió algo muy importante Cuando le dio esa remesida A su esposa Le dijo ¿Acaso no te soy mejor Que diez hijos? ¿Qué es lo que logró? Lo que logró entonces Es que Ana pudiese comer El verso 9 dice Que comió Y Y bebió Eso es lo maravilloso Había conseguido Había dejado de hacerlo Y ahora su esposo Logra que lo haga De comer y beber Entonces ¿Qué es lo que pasa acá? Ana por otro lado Lo importante que ella fue Que no puso cierto No se puso terca En su aflicción Ni mucho menos Se enojó por la reprendida Que le estaba dando El esposo Sino que hizo Todo lo contrario ¿Qué fue lo contrario Que hizo? Lo que ella hizo Fue que empezó A sentir en su corazón De que su esposo La amaba Independiente de la aflicción Que estaba viviendo Se sintió amada Mi pregunta es ¿Cómo no lo había visto antes? Porque dice la palabra Que cada año Que subían Al templo Hacer ese sacrificio A Dios Penina se burlaba De ella Significaba entonces De que Alcana por otro lado Tenía que tener Separado a Ana De Penina Porque si no Se peleaban como El perro y el gato Lo más seguro Pero cuando tenía La oportunidad Todos juntos Como fue Y me iba a subir Era ahí donde Lo aprovechaba Y más se burlaba De ella Entonces me pregunto ¿Por qué ella No logró ver eso Antes del amor? Cuando él Siempre Alcana Se lo demostró Porque muchas veces Nuestras aflicciones Hermanos ¿Sabes lo que hacen? Nos frustran tanto Que nos ciegan Al amor de las personas Que están a nuestro lado Y nos damos cuenta Hay tantas personas Que te aman Que te aprecian Que quisieran abrazarte Que quisieran Extenderte la mano Pero tus aflicciones Y tus frustraciones No te dejan ver Ese hermano Sentimiento Que otras personas Quieren entregarte De ahí que nacen Que uno se dice Nadie me quiere Y ustedes ya conocen La historia Ya la conocen Váyanse al arbolito Y saquen hojitas Y termina ahí Si la quieren O no la quieren Mucho o nada Y ahí verá usted Pero eso Lo que te sieda Y no te hace ver Lo maravilloso Que es Dios En tu mañana Que te levantas Por la mañana Y aunque haya nieve afuera Es un día maravilloso A mí me ha encantado mucho Ver alguna fotografía De personas Que han sido tan ingeniosas Ahora que hay en la nieve Se han puesto a hacer dibujos De nieve Y hacen Esas personas Lo más seguro Que vi en una vida Tan feliz Porque de todo Hacen La imaginación La imaginación Me muestra Que son personas Con corazón sano Diferente Inmediatamente Empezó a sentir Con el corazón Y mira lo que pasa Que cuando nosotros Empezamos a sentir Con el corazón Nosotros lo que vamos A lograr Es controlar Nuestras emociones Si nosotros colocamos Oídos Son las frustraciones Las que controlan Nuestros sentimientos O emociones Pero cuando nosotros Controlamos Nuestro corazón La palabra de Dios Dice Que en el corazón Es donde fluyen Las decisiones Y las emociones Es la fuente Donde nacen Todas las frustraciones O las emociones Para bien o para más De ahí nacen Del corazón Por eso le dije A una persona La palabra no se equivoca Cuando dice Engañoso es el corazón Más que todas las cosas ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios Conoce nuestro corazón Y la intención de ella De la misma manera Entonces Cuando yo cambio Mi pensamiento Lo gatillo a mi corazón Y mi corazón Lo que hace entonces Es controlar Mis emociones Que cuando yo me voy a enojar Cuento hasta 10 primero Y después termino No estando enojado Y en la vida Es muy fácil De frustrarse En la vida Es muy fácil De frustrarse ¿Está conmigo o no? A mí me he tocado De frustrarme Un par de veces ¿No crees que no me frustro? Sí, también me frustro Y digo Y me mordo la lengua Porque esta sabe Que esta enciende Enciende bosques ¿Sabía usted? No tendrá hueso Pero Pero enciende bosques Y realmente La frustración Allá nos lleva Entonces Ahora lo que consiguió Con su esposo En esa remesía Se dio cuenta Que estaba colocando Y cuando colocó Su corazón Inmediatamente Controló sus emociones Entonces creo que Aprendemos de esto Y va a salir en la pantalla Para que usted se lo quiera Anotar Lo anote Dice Controlar las emociones Es una muestra De negación De sí mismo Tan buena Como la puede hacer Controlar nuestras aficiones Escuche bien Controlar las emociones Es una muestra De negación De sí mismo Cuando yo controlo Mis emociones Estoy dejando Usted sabe que Lo importante Somos tripartitos Cuerpo, alma y espíritu Y muchas veces La carne se frustra Tu carne no quiere Que tú levantes La mano al Señor No quiere que tú ores No quiere que busques La palabra a tu carne Esta carne cochina No quiere que tú lo hagas No quiere No quiere en la mañana Cuando tenés que venir A la iglesia el día domingo Te levantes No, no, no Quédate en cama Mira, no Si un día Nadie te va a echar de menos Un día Que te pierdas el servicio Y justo ese día El Señor quería hablar Para tu vida ¿Te perdiste la bendición? Pero es ahí Cuando Dios viene Y la carne Trabaja de esa manera Entonces cuando Dejo que mi carne actúa Es ahí cuando Controla las emociones Mi carne De tal manera Entonces Cuando controlamos Nuestras emociones Nos negamos a sí mismo Tan buena es Como controlar Nuestras adiciones Ahora bien Déjenme decirle eso Déjenme decirle esto Si dejamos que las frustraciones Y los momentos amargos Dominen nuestras emociones Vamos a terminar ¿Sabes qué cosa? Atrapadas por ellas Me acuerdo En una oportunidad Porque he pasado oportunidad Alguien Voy a Es como Ha visto las películas Que dicen Que cambian los nombres Los personajes Para que Si hay una persona Que se siente identificada Es simplemente casualidad ¿Ok? Pero había una persona Que había pasado Un momento de frustración Alguien le había hecho Daño emocionalmente A su corazón Se sintió dañado El mundo se le vino encima La mujer que amaba La dejó Y se sentía tan mal Y estaban de novio Querían casarse Y él le decía No yo voy a vender Todo por ti Y estaba tan 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 metido Que de la noche a la mañana Esta persona Esta mujer Deja a este muchacho Joven Y él se sintió Que el mundo Le vino abajo No quería comer No quería hacer nada Se encerró en la pieza Vivía frustrado Y al final decidió La única persona Que me escucha Va a ser un amigo Esta persona Tenía un amigo abogado Entonces fue a su oficina Y fue a hablar con él Y la señorita le dijo Mire, sabe Que él está ocupado Con un cliente Pero dijo Que le esperara un momento Él esperó Por lo menos Una media hora Cuando salió la persona Y la recibió Dijo ¿Qué te pasa? Y le contó todo No, esto me pasó Y lloraba Y le contaba Dice que le contaba Todo, todo, todo Y lo único Que le dijo el amigo Cuando esperaba Que le dijera Ven, sécate las lágrimas Aquí está mi hombro Y lo abrazara Lo único que le dijo De amor Nadie se muere Y le dijo ¿Sabes qué? Estoy ocupado Tengo otra cita ¿Te puedo decir? Y él quedó Eso es lo único Que él más te pudo decir De amor Nadie se muere Y le contaba Y le contaba Y le contaba